La Liga Catamarqueña ha recibido una notificación justamente que tiene que ver respecto a lo que hemos venido hablando en el transcurso de la semana y tiene que ver con el sistema Comet, el certificado de regularidad de los alumnos también, en este caso de los jugadores, que tienen que ser presentados todos esos detalles. Yo le consultaba recién a Juan, si la Liga Catamarqueña en algún momento ha realizado ya esta capacitación, mejor se la trasladamos a la consulta, a José Tato Zurita, el presidente de la Liga Catamarqueña a quien nos tenemos en comunicaciones. José, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a toda la mesa. Bueno, en vistas al sistema Comet, el cual va a regir para todas las ligas a nivel nacional, ustedes han recibido, José, la notificación para comenzar a trabajar y poner todo en regla. ¿Han tenido ya la capacitación? ¿Cómo están con ese tema? Sí, el señor Marcial, que es el delegado regional, ya nos comunicó que mañana, es decir, el Consejo Federal está realizando para todas las ligas afiliadas la capacitación a través del Zoom. Y mañana jueves, 17 horas, nos toca nuestra liga, en las cuales tienen que participar todos los clubes, inclusive el Consejo Femenino, que ya están notificados, mañana 17 horas, al mediodía nos entregan el contraseño clave, para poder entrar y poder, bueno, ahí van a hacer una capacitación general para el tema y sacarnos todas las dudas. Mientras tanto, ya tenían conocimiento un poco de qué se trataba todo esto, ¿no? Sí, el certificado de regularidad es un convenio que tiene la Asociación de Fútbol Argentino con el Ministerio de Educación y otro ente, este, de, bueno, un certificado de regularidad, que, de regularidad, de escolaridad, que, bueno, tiene la tendencia es de que, de que todos los menores de 18 años, este, no solamente jueguen al fútbol, sino que se, que tengan una formación integral en la vida. En Buenos Aires, los clubes grandes tienen escuelas propias y otros clubes que, que tienen convenio con escuelas vecinas para que los chicos que están jugando en las divisiones menores, este, tengan su, 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 digamos, su estudio, ¿no? Su estudio. Claro. José, entendiendo la, la situación en la que estamos y que las reuniones obviamente no se pueden realizar y demás, digo, pero ¿cómo viene trabajando la Liga Catamarqueña con respecto a esto, a reorganizarse para lo que viene? Nosotros, este, desde que nos hicimos cargo de la Liga, el 26 de agosto, bueno, asumimos con toda la, la expectativa de iniciar el torneo, porque la situación era otra, después vino la, la fase roja, después, bueno, vino la amarilla, volvió la roja. Nosotros, este, trabajamos, este, llegamos a hacer unas cuatro reuniones con los presidentes como corresponde, y la otra, bueno, por los casos de la pandemia no se pudo llevar a cabo, pero nosotros todos los diez jueves, a excepción de un jueves para la fiesta y hace dos jueves que no lo podemos unir por el tema también que te decía, tenemos la mesa directiva que la compone el presidente, los dos vice, el secretario y el tesorero, que nos unimos para tratar la, la mesa directiva, digamos, para tratar todos los temas, este, de la Liga y que le vamos transmitiendo por el grupo que tenemos a los señores presidentes. Y estamos abocados a un montón de temas, este, nosotros en marzo ya teníamos prácticamente todo listo para el inicio de la temporada, bueno, las cosas no se dieron, este, la provincia nunca, nunca abrió, digamos, la posibilidad de que vuelva la actividad, este, pero estamos trabajando y tratando de organizar todas las, las, las cosas, este, que están pendientes y encima con un montón de problemas que tenemos en la Liga de, de, de un tema de, por ejemplo, de un fallecimiento de, de quien era el encargado del mantenimiento de la Liga, una gran persona que se nos fue, y ahora tenemos un gran problema de un estado de salud de gerente, una gran persona, un alma mater, Jorge Silva, que tiene un problema de salud, este, este, muy delicado, que está internado inclusive, este, y bueno, son, son problemas que, gente que, que ha sido muy abocada, muy dedicada a esto, y que tienen el manejo integral de, de la administración, en este caso, del señor Silva. Seguramente, Tato, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le da? Bien, eh, a ver, casi como un ping-pong, eh, se están haciendo algunos trabajos en, en la Liga de, de edilicio, me refiero. Sí, sí, se están, eh, se, en primera instancia se, se limpió en la Liga, porque con el tema de la pandemia, tuvo un abandono de los seis, siete meses, y se hizo una limpieza integral, unas refacciones, había, pues, la Liga sufrió varios robos, lavan las puertas rotas, cerraduras, vidrios, todas esas cosas, y hemos procedido a eliminar la casa, este, del famoso cuidador, desde entonces, de la Liga, que fue desalojado hace como quince años, que estaban, que era un basural tremendo en la esquina, que teníamos reclamos de vecinos, de todo. ¿Por qué se abandona el tato? Este, porque se, se hizo el desalojo en su momento hace como quince años, y quedaron algunas cosas que no las retiraron, y que ya la venían a retirar, y que no las retiraron, y la hicieron este nombre en ese momento, este, yo respondo por algunos años que yo estuve, no estuve todo, entonces fue pasando, fue pasando el tiempo hasta que se convirtió en un verdadero basural, este, y bueno, hemos procedido a demolerla, y este, y a llorar las paredes, todas las cosas concernientes al tema, este, y como te digo, uno dice, una cosa simple, pero en el momento que vivimos, no es tan simple conseguir gente, conseguir este, traslado de escombros, todas esas cosas, después hemos hecho una obra que fue muy importante, que nosotros teníamos unos baños, se la hizo hace como ocho años, siete años, y nunca se pudo, este, conectarlos, es lo mejor que tiene la Liga en Sanitario, que da la platea, este, nunca, porque teníamos un programa de nivel de cloaca, bueno, justamente, con la demolición de la, de esta casa, hemos descubierto una salida para una cloaca con el nivel correspondiente, hemos solucionado un tema, que teníamos ya un problema serio desde muchos años, de una tremenda inmersión de una obra que no se la podía usar, y bueno, así estamos, tenemos, la Liga, este, amplió su, su cantidad de, de, de hijos, digamos, tenemos dos afiliados, y tenemos dos, dos afiliados más que solicitan, dos clubes que solicitan afiliación, este, y los salones que, el salón que teníamos tradicional de reunión ya nos quedó muy chico, entonces estamos proyectando, este, de, construir, adecuar un salón, que esté para la calle Ciudadavia Norte, este, y debajo de una de las, de las tribunas que existen en el sector. Eh, presidente... Bueno, el otro tema, son los servicios, que ustedes saben bien, de que, de que los servicios no se los cortaban, pero la deuda seguía, y bueno, estamos trabajando en todas esas cosas. Seguramente, eh, y justamente iba a consultarle eso, ya por una cuestión de tiempo, estamos sobre la hora, eh, de deudas, ¿cómo andan los clubes para con la Liga, y la Liga para con algunas deudas? Eh, la Liga está solucionando todo, digamos, hemos, hicimos, entregamos, por ejemplo, del tema de, de la policía, de, tradicionales, se debía, en un buen monto de plata, hemos, se ha financiado, se entregó algo, y se está pagando, lo mismo que la luz, y el tema al agua, estamos trabajando, pero, digamos, tenemos la cosa medianamente controlada, el agua la seguimos pagando, pero tenemos una deuda histórica, que tenemos que, este, que arreglar en su momento. Este, y el otro, ¿cuál era el otro tema que vos decías? No, decía, si los clubes tienen alguna deuda para con la Liga. No, no, y bueno, hay clubes, que, bueno, todos los clubes también tienen el mismo problema que la Liga, hay muchos clubes que tienen una fuente de ingreso, y hay otros clubes que no tienen fuente de ingreso porque su infraestructura no es alta para recaudar en este momento. Este, normalmente un club, este, alquilar su cancha para sobrevivir, este, alquilar salones, cosas por el estilo, que bueno, vos sabés que las disposiciones del club nuestro, nos perjudicó de sobremanera al fútbol federado, porque el tiempo que estuvo, este, habilitada algo de la actividad para el fútbol cinco, todo lo favorecía a los privados, a los clubes federados, los perjudicó de sobremanera. Bueno, ahora tenemos dos meses, este, que, que, digamos, nos colamos ante una disposición para los gimnasios, tenemos dos meses para que nos eximen de luz, y bueno, estamos trabajando para pagar, para pagar eso, y, y eso es el mismo problema que tienen los clubes, porque digo, hay clubes que tienen ingresos, que pueden tener ingresos, y otros que no le permiten, bueno, uno paga, no, y hay dos, tres clubes que prácticamente abandonaron la Liga que hace ya prácticamente más de un año y medio, que ni siquiera concursieron a las reuniones de presidentes, ni tampoco, este, abonaron los aranceles que corresponden. Pero bueno, este, estamos trabajando, conversando con todos. Ahora, a ver, José, tanto, ¿cuáles son los tres clubes? Eh, es que lo que, que le diga a ellos primero, no, no, no. Que abandonaron, pero me está tirando, que abandonaron, claro, abandonaron la Liga. La actividad de la Liga, porque no fueron, no vinieron, eh, eh, más reuniones, ni siquiera pagaron los aranceles que corresponden. Porque el arancel, que digo yo, que se pagan los clubes de la Liga, es para pagar los empleados de la Liga y para pagar los servicios, en algunos casos. Bueno, este, hay clubes que, 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 bueno, cada uno tiene su, su situación. Lo que pasa es que, bueno, hay clubes que uno piensa que, que, que tienen más posibilidades y, y al no hacerlo, medio que dice, bueno, no es lo que corresponde. Pero hay clubes que realmente, hay clubes que realmente, eh, no, no tienen posibilidad de descargar porque no tienen la infraestructura adecuada. Está bien. Ahora, presidente, en cuanto a los clubes, por ejemplo, que usted lo acaba de decir, hace casi un año que abandonaron la Liga, digo, ¿esto tiene alguna sanción? ¿Se puede llegar a desafiliar a estos clubes o no? Este, por el momento tienen multas. Porque, eh, estamos viviendo en un caso muy particular, ¿viste? Sí. La situación que vivimos, cada uno tiene una, una situación diferente. Hay dirigentes que son mayores, digamos, con una edad bastante avanzada y que les cuesta más que a otros. Hay otros clubes que tienen, digamos, una renovación dirigencial que, bueno, tienen otra actividad diferente. Entonces, es un tema muy, muy, muy particular. Estamos viviendo en un mundo desconocido para todos y, bueno, tratamos nosotros de tratar de entender a todos y solucionar todos los problemas. Nosotros también tratamos de entender, presidente, la bomba que nos acaba de tirar. La vamos a dejar ahí. Yo quiero ver si podemos charlar en el transcurso, si es mañana, porque me quedó, mirá, un millón de, de consultas, pero no tenemos tiempo. Presidente, le agradezco por la, por la gentileza que ha tenido para con nosotros. Seguramente estaremos en contacto nuevamente para seguir charlando un poco más de lo que está haciendo la Liga Catamarqueña. Bueno, muy bien, un gusto, como siempre, ustedes saben que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo, buenas noches. El presidente de la Liga Catamarqueña, charlando con Botineros.